No hay más problema que discutir mi teorema eres tú y no hay nada más No se hable más y quieras o no quieras te amaré Me siento un gato en tu paloma te asusto tanto que piensas en huir Y para huir la puerta está detrás de mí Y es así, no hay salida, déjate llevar, lo tengo claro Voy a reconvertir todos mis males, amor a mogollón Siempre por ti, así voy a seguir, dale que dale amor No sabes ya ni qué día soy, no estás segura ni de qué tipo soy, ni de qué voy No me rechaces antes de probar Me siento el bajo de tu canción, una constante molesta en tu ecuación La distorsión, la púa que te hace vibrar Ya que es así, no hay salida, déjate llevar, lo tengo claro Voy a reconvertir todos mis males, amor a mogollón Siempre por ti, así voy a seguir, dale que dale amor Y es así, no hay salida, déjate llevar, lo tengo claro Voy a reconvertir todos mis males, amor a mogollón Siempre por ti, así voy a seguir, dale que dale, dale que dale Voy a reconvertir todos mis males, amor a mogollón Siempre por ti, así voy a seguir, dale que dale amor Voy a reconvertir todos mis males, amor a mogollón Siempre por ti, así voy a seguir, dale que dale, dale que dale, dale que dale amor Gracias por ver el video Gracias.